Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de review o reseña de Transformers. En esta ocasión es para la figura de Titans Return, clase Voyager del paquete Siege on Cybertron, Tidal Wave. Y pues como lo ven, aquí lo tenemos en uno de sus dos modos de vehículo, porque Tidal Wave es un triple changer o un triple cambiador. Entre comillas, en este caso es un portaaviones militar de los Escepticons. O sea, lo vemos, como les decía, tiene ahí esta arma naranja encima de él, porque realmente no hay, bueno, en este modo en particular no hay ningún otro mejor lugar donde ponerla. La vamos a remover ahorita, para que la puedan ver también ahí, hecha en plástico naranja traslúcido. Aquí tenemos el lugar para que se siente un Titan Master o un Prime Master de los de la siguiente línea. No, aquí tenemos esta pieza con la cual se puede agregar a otra sección del vehículo, creo, aunque la verdad no me acuerdo muy bien de cómo se supone que esto funcionara. O donde se supone que iba esta otra pieza. Pero bueno, se arma, la hacemos a un lado. Y aquí está Tidal Wave. Obviamente es un redecorado y ligero remoldeado de Broadside, que es un triple changer Autobot, que igual se transforma en un portaaviones y en un jet. Jet, entre comillas, este hace también lo mismo y hace tan lo mismo que, bueno, vean estos aquí cinco mini avioncitos. En primera, bueno, vean los comparados con mi dedo, o sea, son diminutos. Estos cinco avioncitos están moldeados como si fueran el equipo de los Aerobots de Combiner Wars, con los que se forma Superion. Broadside los traía en blanco, este los trae moldeados en negro, pero son los mismos moldes. Entonces es básicamente como si Tidal Wave tuviera versiones malvadas y super en miniatura de los Aerobots. Está muy bien y aparte de esto se pueden mover, se pueden cambiar de posición. Tiene aquí varios de estos postecitos para poner a los Titan Masters. Estos postecitos también se pueden utilizar para poner estos avioncitos. Entonces los podemos poner en varios lugares, ¿no? En este portaaviones. Eso está bastante bien. Tiene también aquí estos alerones para el modo de Jet. Los pueden también poner ahí extendidos. O sea, no se ven mal, pero tampoco muy bien. Creo que para este modo en particular se ven mejor así. Tenemos que tiene aquí esta pequeña, pues sí, básicamente lo que sería la estructura de comando del portaaviones, ahí con sus antenas y todo. Esta pieza la podemos hacer para atrás y aquí en este hueco resultante podemos poner parado a un Titan Master o Prime Master. Yo no lo hago ahorita porque se ve ridículamente fuera de escala. Pero bueno, ese es el modo de portaaviones, de barco. Bueno, tenemos aquí estos como trenes de aterrizaje y estos otros alerones que son los que les sirven de soporte en este modo. Si no, pues se nos va de frente, ¿no? Según entiendo, estos alerones de aquí en mi copia de la figura vienen mal ensamblados. Se supone que deberían venir al revés. Pero yo así como los saqué de la caja, así venían. Pero de hecho, no sé si realmente sea cierto eso de que estén mal ensamblados. Porque ponerlos al revés como según debe de ser no tiene ningún sentido. Nunca tuve yo un Broadside, pero sí he visto imágenes en internet. Y sí, al parecer estos deben ir al revés, lo cual, repito, no tiene sentido. Pero bueno, vamos a transformarlo en su segundo modo, que es el modo de Jet. Y para este modo de Jet sí les voy a pedir harta paciencia. Porque esta es la segunda vez que lo voy a convertir en un Jet. Desde que lo saqué de Sunpack cuando lo compré. Entonces, pues sí. Va a ser un poco interesante esto, ¿no? Entonces, primero pasamos por separar aquí los brazos. Luego, voy a mover estos Jet, los voy a poner acá mientras. Uno en cada brazo para que no se me pierdan. Ok. Entonces, zafamos esta pieza de ahí. Tiene una... Cada una de ellas tiene... Bueno, se atona en dos lugares. En primera, en esta... En esta pestaña de ahí. Y también tiene acá esta pestaña que va en esta ranura. Entonces, son los dos lugares en los que se aseguran las alas. Aquí, bueno, tenemos que ya ven la pista de aterrizaje. Se termina dividiendo. Es un sticker en varias partes. Bastante bien aplicado, pero pues le pasa lo que los stickers, ¿no? Conforme los usas, se van descarapelando. Pero bueno, ya que hicimos eso, zafamos esta parte del tarmac. De ahí también. Aquí hay una pestañita que va en esa ranurita. Y lo doblemos hacia atrás. Y aquí este poste, este postecito va en esta agujero de acá. ¿No? Y ahí tenemos esa parte asegurada. Esto revela, digamos, el cono. Metemos estos soportes. Y acá lo que hay que hacer con estos brazos es separarlos. Están ahí en una bisagra doble. Y lo hacemos hacia atrás. ¿Ok? De ambos lados. Lo separamos y hacia atrás. Extendemos las alas. ¡Ay! Cielos. Esto lo hacemos así. ¿No? Ven que estaba del otro lado. Le damos la vuelta a 180 grados. Y compactamos las antenas. Sacamos el ala nuevamente. Aquí, eh... Aquí es donde tengo algo de conflicto. Porque es la parte que tiene mucho que no hago. Eh... Creo que oficialmente hay que hacer... Hay que poner estas piezas así. Ajá. Tiene aquí esta ranura en la que va esta pestaña. Entonces hay que darle la vuelta al muslo. Y... Aturarla ahí. Luego de eso... Eh... No, de Cielos. Bueno, más bien, antes de eso, estas había que colapsarlas hacia abajo. En ambos lados. Así. Y ponerlas aquí en un ángulo. Estas las colapsamos hacia la parte trasera de la pierna. La pieza del brazo. Tiene aquí esta pestaña de forma de gancho que... Debe de quedar ahí atorada en este cuadro. Dentro de la... Dentro de la pieza de esa morada de la pierna, pues. De ese panel, perdón. Lo mismo del otro lado. Con eso queda básicamente todo asegurado. Ajá. Y ahí está. Tidal Wave. Es un modo de jet. De... Disque jet. Eh... Y pues sí, como pueden ver, no es nada convincente. Como un... Modo de avión. Eh... Les decía, según esto, estas deberían ir como hacia enfrente. No sé como por qué. No, o sea, creo que simplemente es mejor así. Estos todavía tienen un poco de sentido, que estén dirigidos hacia adelante. Pero estos de acá, no... No le doy la razón de ser, la verdad. Eh... Ahí vemos que está ahí su Titan Master Fadon, pues. Se llama este... Pita que está ahí adentro. Bueno, como pueden ver, pues cabe también ahí en la... En la cabina. Sin ningún inconveniente. En este modo, el arma está de naranja. La podemos colocar acá arriba. Ahí para que dispare, también la podemos colocar acá abajo, en la nariz. El fuselaje. Y ahí está, ¿no? He de admitir que, por lo menos en estos colores, este modo de jet se ve un poco menos ridículo y horrible que el de Broadside. Eh... Pero pues ya, suficiente de esta cosa. Vamos a transformarla en su modo de robot. Eh... Para eso, lo que hay que hacer, bueno, ya ahorita despegamos la cabina de ahí. También hay que separar este panel de ahí atrás. Lo volvemos a plegar. Y ahora con la otra bisagra, tiene aquí una bisagra doble. La pegamos a la espalda, ¿no? Y ahí probablemente esto haga que salgan estas partes ahí. Alrededor del cuello. Nomás zafamos los brazos de las piernas. Enderezamos las piernas, las zafamos de esa pestaña y las enderezamos. Entonces, volteamos los pies del modo de robot. Y estas piezas salieron, las colapsamos hacia adentro. Este es otro de los motivos por los cuales no entiendo por qué, según estos pies, tenían que ir al revés. Si fueran al revés, estos alerones chocarían los unos con los otros y no podrían colapsar. Muy bien. Digo, sí, en esta posición le estorban un poco a los pies, a las puntas de los pies. Pero igual los pies, por la forma en la que están conectados, igual no tienen mucha libertad de movimiento de todas formas. Entonces, volvemos a subir los brazos. Estaban en el modo de barco, de portaaviones, pues. Bueno, sí, las zafas las vamos a dejar hacia afuera, porque parece que no hay otra cosa que hacer con ellas. Aquí sacamos entonces las manos del antebrazo y las colocamos hacia adelante. Y antes de que se nos olvide, hay que sacar este compito de aquí, el Fathom. Y se los voy a enseñar también. Ahí está. Ahí lo ven. Bastante bien. O sea, nada súper especial. Tiene bastante detalle emoleado, aunque no resalta nada, porque casi todo el plástico que tiene no tiene, pues, nada de pintura. Pero, pues, está bastante bien detalle emoleado, ¿no? Lo doblamos. Ahí está la cabeza de Tidal Wave. Con aplicaciones de pintura en plateado y en rojo, excelentemente bien colocadas. Y, bueno, se lo ponemos aquí a este compadre. Ahí está. Y no nos falta agarrar su arma, se la ponemos en su manita. Y ahí tenemos a Tidal Wave en su modo de robot. Y, pues, sí, como decís, es una figura Voyager. Esta figura me late un poco más de lo que yo pensaba que me iba a gustar, la verdad. Si los voy a acercar para que puedan ver un poco más de estos detalles. Tiene bastante buen detalle emoleado, ¿no? Incluso ya adentro, en esa como cabina falsa. O sea, en los brazos. O sea, en todos lados, ¿no? Tiene una muy buena cantidad de detalle emoleado, básicamente, al nivel de las figuras actuales de Siege. Bueno, de War from Cybertron. Entonces, por ese lado no le puedo restar puntos, ¿no? Sino al contrario. También aquí, bueno, tiene estas secciones que están en bisagras. Entonces, si ustedes les gustan, pueden hacerlas para atrás. Para que tenga un perfil como más corto, más limpio en los hombros, como ustedes prefieran, ¿no? Con reticulación, su cabeza está en esta cosa que gira de lado a lado. Y aparte tiene el ball joint del Headmaster. Pero, dada la forma de la cabeza, está prácticamente inhabilitado, ¿no? Bueno, en los hombros tenemos aquí la rotación de 360 grados. Tiene ahí esa bisagra que podemos zafar para darle mayor rango de movimiento. No es demasiado, pero, o sea, está disponible, si lo necesitan ustedes para algo. Rotación en el bíceps, justo arriba del codo. 90 grados de rotación en el codo. Nada en la muñeca, más que hacia adentro para la transformación. Ese Jet, ya, ¿qué le pasa? Ya siente que se manda solo. Que se puede ir cuando él quiera, pero no puede. Así que, póngase ahí, señor, por favor. Nada en la cintura, porque, pues, triple changer y casi no la tienen. Las piernas pueden estar en una unión universal. Puede hacer el split casi completo. Patear hacia adelante 90 grados. Menos asietas porque le estorba esta parte del kibu, pues, del mundo del vehículo. 90 grados de articulación en la rodilla. Y los pies, pues, sentiría, pueden hacerse arriba y abajo. Pero, dada su forma y el resto del kibu, pues, están prácticamente inmóviles. Entonces, ahí está Tidal Wave. Como les decía, aquí tiene su arma esta y puede piu-piu, piu-piu, y así. No tiene su sal así con los logotipos de Decepticon. Una de las cosas que me gusta es que estos logotipos de Decepticon están correctamente dirigidos. Tanto en el modo de vehículo como en el modo de vehículo. Digo, en el modo de avión como en el modo de robot. Si me entienden, yo así me entiendo, ¿sí? Y eso está, pues, padre, ¿no? Déjate de mover, por favor. Y, pues, ya, para compararlo de tamaño, este, pues, como les había mencionado, con los demás robots del paquete. Aquí lo tenemos con el Melonhawk Clase Deluxe. Y con Bound Clase of Legends, su compañero Decepticon. Sí, como lo ven, bastante más grande que los dos. Este es todavía un Voyager en la escala pre-2018. O sea, que, por ejemplo, si lo comparan con una figura Voyager de Siege, Tidal Wave es un poco más grande. Y, pues, ya, básicamente eso sería todo. En cuanto a la recomendación, como les decía, pues, eso va a ocurrir ya que terminamos con esta serie. Ya nada más falta un video en el cual vamos a ver la figura más grande del paquete. La única que nos falta. Y, pues, ya en este caso veremos la recomendación. En cuanto al cual me gusta más y cual me gusta menos, yo creo que Tidal Wave y Pounds están empatados en un tercer lugar. Porque si bien Tidal Wave es un Voyager y obviamente tiene como que mejor detalle y demás, está bastante truncado en muchos aspectos, la verdad. Entonces, pues, sí. Ya básicamente sería todo para este video. Perdón, perdón, nuevamente esta sería la figura de Titans Return que la hacen Voyager del paquete Siege on Cybertron, Tidal Wave. Y, pues, ya. Muchas gracias por ver el video hasta ahorita y nos vemos en la próxima. Cámara, bye.